Oye, tienes que entender lo que le pasa a tu padre. ¿Qué le pasa? Muy bien, te lo diré. Tu padre está en una edad muy difícil. Está confundido y tiene un poco de miedo. ¿Miedo de qué? Para empezar, su cuerpo está cambiando. ¿Ah, sí? Claro, está creciendo pelo donde no tenía. Sí que da miedo. Y están las hormonas. ¿Hormonas? Sí, a tu padre se le están acabando. ¿Suena fatal? No, no, es algo muy natural cuando te haces viejo. ¿A ti te pasa también? No, no, no. La cuestión es que tu padre está pasando por esa fase y tienes que ser paciente y comprensivo.